Haciendo énfasis en los artículos que tienen que ver con la seguridad, el derecho de los trabajadores, la enseñanza, la portabilidad numérica y el desalojo exprés, este lunes en Colonia, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, participó junto a legisladores y dirigentes del Partido Nacional de una recorrida por varias localidades del departamento. Estoy recorriendo, además de las ciudades, distintos parajes, distintas localidades que recorrimos y que yo siento que tengo que volver a estar de la forma que nos gusta militar, mirando a los ojos a los ciudadanos, informando para así tomar realmente como corresponde una decisión que es muy importante y que se tiene que tomar con todo lo que tiene que ver con una información veraz de lo que realmente se está considerando. El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, enfatizó en algunos de los temas centrales por los que es importante, a su entender, defender los 135 artículos de la LUC. ¿Quieren bajarle las penas a los violadores? Bueno, los uruguayos no quieren. ¿Prefieren que los sindicatos gobiernen la educación o lo que la manden los docentes? Sí, prefieremos todo que la manden los docentes. Queremos que después que nos ganamos el sueldo tengamos que ir a hacer cola al cajero para recuperar la plata que es de nosotros y que la disfrutan los bancos a tasa cero. Y no, la gente quiere hacer lo que le parece. El senador Gustavo Penadez entiende que si bien hay una ventaja a favor del no, la elección del próximo 27 de marzo va a ser definida por menos del 20% de la población que aún no sabe que va a votar. Los que van a definir esto es menos del 20% de la población. Y eso lo que obliga es a hacer este tipo de reuniones porque ese 20% de la población, que cuando usted ve son 200.000 personas en todo el país, capaz que es ese señor que va caminando o es un vecino que escucha una frase y le interesa. Y por eso es tan importante este tipo de reuniones en todas las ciudades y en las plazas y en las casas de familia. Estamos haciendo en todos lados. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.